MOTORETTO Es que no, no se escucho con la música, tío La gente ha estado preguntando por ti Están buscando ayuda Juntos, ver lo que necesito Bueno Cuando termine de ajustar la música, nos vamos Mientras voy robando todo lo que hay por aquí Coge, coge el monitor Coge el monitor Ya está ¿Ya nos oyes? Pues ala, vámonos Que misión hacemos La del tío que es principio Nada vas a entrar Pues vamos para allá Te he dicho que me dejes coger A mi las putas misiones Si no a gente no las lee Dile que no Dile que no Ya la cojo yo ahora Pues no Que si, que si Venga, busca repuesto en los coches Pim, pam, aceptar Venga Venga primo, ahora te traigo los repuestos Vamos a robarlo a coches por ahí Vamos Vamos Dios, habéis saltado a los dos a la vez Estáis super pom penetrados Se nota que sois los dos negros Dios ¿Quién es esta? Oh ma Como bro de hoy Uy, le he picado una teta tío Venga Yo la pillo mientras que me cubrís Si, claro Consiste en cubrir al tonto Pues no Te quedas ahí Venga, ya va uno Pam, pam, pam Va a llover Oigo rayos Pam, 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 pam Cuidado con este ¿Qué pasa primo? Ah, fail Ya llevamos dos Hijo puta Así pues Toma 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 Y te cortas el brazo Y ahora el otro Ah, mira un muño 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 ¡Dios! ¡Hala tío! ¡Hala, hala! ¡Qué falso! Vale ¿Cuánto nos falta? Uno, ¿no? Son cuatro No sé cuántos lleváis No te ensañes, pobrecitos Este ya con un machete El hijo puta Y yo que aquí con un cuchillo Llevamos cuatro ya, ¿no? ¡Dios! ¡Fractura, chaval! 328 dólares que tiene el puto zombie Y yo sin un duro ¿Tú te crees? Llevo la bombona ¿Cuántas hacen falta? Cuatro Si, pues ya hemos cogido cuatro Bueno Oh, negra hija puta ¡No me pegan! No, no me pegan ¡Dios! Tío, a este no puedo cogérselo ¡Dios! Paliza gitana aquí ¡Para lo dañino! Pues ya está, ¿no? Rápido que tú Hay una calavera ahí ¿Vamos para allí o no? No, vamos a entregar esto Vale, pues vamos A ver Oye Y es de aquí todo motivado Toma, toma y toma No se podía poner la leyenda O como se llamara eso Para saber cuántos faltaban O cuántas tenía Pues... Creo que no Bueno, vamos a entregarlas Ya se las entrego yo ¡Hala! Quedaos ahí ¡Corre! Llega tú el primero, negro Oye, mi silueta cuando corro es blanca Tendría que ser negra Claro Me siento ofendido Gasta más energía saltando que corriendo Qué bien Vio el juego más mal hecho, tío Si te ves por detrás Estás andando en estático Parece que vas en patines Eso es el lag ¿Qué lag? Si eres tú el host Pues por eso Toma una pieza Toma otra pieza Toma otra pieza ¿Ahora qué quiere este? ¡Que no tengo más! ¡Arreglamelo! Ah, vale Que las tenías tú Arregla el coche, coño Pues bueno Ahora tendremos que esperar un poco ¿Qué hacemos? Una segunda y una principal Una principal, venga Pues vamos A lo mejor ya la tenemos cogida ¿Y el motoretto? No sé Ah, tengo puntos de estos raros Hay que hablar con Sina Maoi Sina Primo Ah, no, tenemos que hablar ¿Otra vez? No, Yuma, te confundes, eh Ahí no hay que ir No, ya tenemos que ir ¿Qué haces con eso? ¿Dónde vas? Es capaz de haberme venido persiguiendo con esto todo el rato Como, pa' ti Estoy todo fibrao No me das, no me das Ah, toma por culo Fuera de juego Venga, Yuma Busca una principal Si es que espera Dale la... Bueno No, que juegas con Magno Vamos a hacer esta Vamos a hacer esta Que si hacen nada y nos dan 500 dp Ven pa' aquí Pa' aquí, pa' allá Ven, mira, acepta esta ¿Cuál? Esta, mire, este tío de aquí Ah, esta es la del cuarto, ¿no? No Uy, le he dicho que no Pues dale, porque es abrir la puerta y ya está, ¿no? Venga Sí, y había un zombi de dentro, creo Yo la abro Uy, casi a la primera ¡Humlo! Toma, Hauk Dios Dios ¿Pero qué ha pasado aquí? Si no se ha visto nada No se ha visto nada Uy, perdón, te he dado a cambiar LOL ¿Qué es esto? Intercambiar Está de quieto, pesado Lo acabo de decir y el tío pasa totalmente Pues ya está Dale a finalizar la misión Dale a finalizar la misión Oh, me ha subido de nivel esto ¡Qué maldito desastre! Nada aquí en todo, ¿no? Necesito encontrar una ambulancia en uno de los vehículos de vida ¿La acepto o qué? ¿Busca una ambulancia? Vehículo de salvavidas y lleva la bolsa Venga, vale Venga, que ya sé dónde está esto ¡Vamos! Sígueme, primo Espera, que estoy... Está todo chungo, ¿no? No, estaba con los puntos esos ¿Y esos puntos? ¿Y los puntos de qué? Me salen unos puntos en el mapa Eso es que... Es a dónde tenemos que ir ¡Vamos, surprimo! Oye, ese quedó un pelín detrás, eh ¡Vamos, motorito! Ya tú sabes, ¿no? Mira, ¿te gusta mi palo con clavos? ¿Eh, eh, eh? Quería si te reviendo la cabeza Uy, qué casualidad, siempre la misma carta Por aquí, capullo ¿Qué dices? Vente para aquí, que es bueno A mí los puntos me salen aquí Te está troleando Necesito un arma A ver, inventario Cuchillo, cuchillo Anda, este mira todo Tengo camuflado ahí detrás del coche Tengo de todo aquí Y todo sin... Sin ponerlo, tío Como veas A ver ¿Dónde coño vais, tío? Por ahí abajo Joder, está pesado Si está aquí, ¿dónde tenemos que ir? Está aquí, tío ¡Aaah! Qué susto, loco Ya está, hombre Joputa Toma, toma, apuñala a los gitanos Bueno, ahora tenemos que volver Cómo mola pincharles el ojo, tío Allí no es escalaveras Vamos a ver qué es ¡Que no! Vamos a volver Pues nada Pero vamos por aquí Hago parkour Joder, qué pesado Mira, yo voy por ahí, vosotros por aquí A ver quién llega antes Voy yo por ahí solo Te gané ¿Qué dices? Que te gané Bueno, coño Porque hizo aquí mi padre Una improvisación aquí de estrange Y se entró a lo general Y vando en todo Tu padre es el general Ya lo sabes Ya tenemos el coche Uy, qué fiesta Me ha dicho algo Y he pasado de él Completamente Eres un malote tú, eh ¡Hala! Un floj Ok Y esta que se está muriendo Muérete ya, coño Bueno, vamos a hacer alguna principal ¿Qué hacéis con este? Lol, llevo unas copetas, notas Claro, como él es más nivel que nosotros Una infección alien es lo que es Joder, macho, yo no puedo aún El que más nivel tiene es Yuma ¿Qué dices? Sí, eres nivel 8 ¿Y cuánto es el otro? 5 Yo soy 5 Ah, vale Bueno, ¿qué? ¿le damos a una principal? Sí, venga A ver, espera a que le seleccione Misiones principales ¿Dónde vas? Que va a romper el coche ¿Ya le has dejado el coche al que no debes? Bueno, yo te sigo, ¿vale? Cuando quieras te subas Bueno, espera, le voy a reparar esto, tú Dame un segundo Ya la conduzco yo, hala ¿Qué misión es? ¿Cómo se llama la principal? Matar el tiempo Ayuda a Mike y a Dominic Pues eso ¿Dónde están Mike y Dominic? Vale, sube, ya lo tengo marcado No, espera, si Mike y Dominic están aquí arriba, tú Pues vale, me voy solo, hala Este tío Aquí está Dominic Hola, me llamo Dominic Necesitamos un amplificador No sé qué Acéptala, venga, ahí vente Ah, vale, joder, pensaba que era para que lo leyesen Venga, hombre Es en el faro, ¿sabes dónde es, no? Sí, venga Pues vamos Te doy 10 segundos para que subas al coche y te vas andando 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Mierda, ha subido Bueno, cuidado con el torete, eh Bueno, aquí va el gran conductor Hacemos drift por aquí Ya, ya Un poquito de drift por allá Es posiblemente el peor conductor de la historia Solo que no se conoce Conduzco mejor que tú En Mario Kart siempre se daba con los bichos, los bichos esos que vuelan y... A ti en el Mario Kart se te atrancaba el coche por no cambiar de marcha ¡Jajaja! 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 ¡Allá vamos! ¡Hola, tío! Me has roto el cristal que no veo, hijoputa Lávate un poco, cerdo Vaya mierda de cristal que se rompe, no es de los nuevos Se nota que el coche tiene sus añitos ¡Mira, mira! La típica farola que siempre me como La típica puerta que no se abre a tiempo ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué qué? Vamos ¿El qué? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al coche? ¿El coche crees invisible? Yo no lo veo ¿Lol? ¿Y este se está fumando aquí un mai? No, vea ¡Hola, tío! ¿Qué le pasa al ciclado este? Ah, vale, ya está abierto Ya tenemos el faro, chavales ¡Pantallazo azul! No puede ser ¡No! Hay que formatear Formatear, formatear Vamos a formatear ¡Motoretto, entra, hombre! Para acabar esta misión tenemos que hablar con este No puedes entrar, habla con James Ese tío estaba arriba, ¿no? Sí Pues vamos para arriba ¡¿Qué pasa?! Grabación encontrada Alcohol, alcohol ¡No la rompas! Que me la quiero beber Vaya mierda, alcohol Yuma, ¿quieres venir? ¿Ted? Bueno, sí, si queréis leer esto ya sabéis Pausa Ayuda a la gente alrededor del faro Venga, vale Si quieres salir de esta zona, el resto de nosotros ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mirá cómo se ha quedado! ¡Tírate! Va a ser lo mejor ¡Los! ¡Los! ¡Que no se puede, tío! ¡Vamos! ¡Ah, no puede salir! ¡Ah, sí! ¡Joder! Vais a ver en el vídeo lo que se veía En fin, ¿a quién hacemos? ¿Este tío? ¡Pum! ¡A este! ¡El de aquí! ¡El que nos abre esta puerta! ¡Enece a los que nos abre esta puerta! ¡A ver! ¡Ah, yo tengo una G6 que vendas! ¡Ok! ¡Venga, aceptad! ¡Dáselos! ¡No puedo entrar! ¡Eso es exactamente lo que necesitaba! ¡Gracias! ¡Este solo... ¿Puedes venir más, señor? Pues ya estás muy rápido Con esta, a ver Estaba en contacto Vaya, pero las tiene la vieja ¿Ves? Busca donde aterrizó el avión ¿Qué haces, tío? ¡Me has empujado! ¡Lul! Que le vas a pegar con la llave inglesa en la cabeza, la vieja Esa misión se termina casi con dos por la mitad del juego Si se quedan muy buenos ¿Qué dices? Sí Ponle pincho un ojo Ven a hacer esa, que yo no puedo aceptarla, creo ¿Cuál? Este ¿Este? Bueno, no, tenéis que venir, coño Ven, motoretto Seguimos a James a esta llave inglesa Para que podamos enviar un señal de SOS Marcus quería ver los dos transformadores Que poder del llave inglesa, pero... ¡Ah, sí, ya sé cuál es! Busca a Marcus y arregla los transformadores Que suministren energías al faro ¡Ah, sí! ¡Qué bien! ¡Bien! 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 Vale, pues... Vamos a buscar a Marcus ¡Vamos! Un libro marginado Fijo que los mata Yo quiero uno de estos, tío No se le acaba ¡Wow! Tío En mi pantalla este coche se ve bugeado Entra al coche Me estoy sentando Un coche invisible Le estoy sacando fotos Vas a flipar ¿Vas a ser un coche invisible? Es lo que es invisible O sea, ¿te ves tú sentada en el aire? ¡Sí! También ¡Lol! Y el motoreste ya ni te cuento Es sentado en el aire y en suspensión ¡Lol! Haz foto, haz foto Que luego lo adjunto al vídeo Vale Pero tienes que parar Porque si no, no me dejas No me dejas sacárselo al motoreto ¡Vamos! Que vamos invisiblemente ¡Sí! ¡Sí! ¡Que se me mete dentro! ¿Me querría tocar una teta, el hijo puta? ¡Rum! 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 ¡ Me dice que tengo puntos de habilidades, cierta Pero ha visto que ibas a estar vivo Pero no les peen ¡Toma! Si te portan mal, golpe de remo ¿Qué hacéis con la pelota? ¿Te los has cargado? No, les he dado de besito ¡Pero déjame hablar a mí! 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 ¿10 pelotas vas a salir tú o qué? Vámonos, anda ¡Qué bujarrón! Y no sale ¡Oh! ¡Qué chuli! ¿A dónde hay que ir ahora? Sigue los puntitos No vale la pena que nos hubiese un coche Está aquí al lado ¿Seguro? Y recuerdo que por aquí hay un mod Ahora lo pillamos Coño, por aquí se puede ir con el coche ¡Hola! Somos los cazafantasmas Tananananana Tananananana Te ves que Mario le hizo una besita ¡Dios! Le he roto la cabeza, tío Me da pena Me da pena ¡Muere, zorra! ¡Hala! Más por culo ¡Toma! ¡Qué falso! Mira, lo de la pelota es mucho Mira, aquí está el mod Garras desgarrantes, tío Son la leche Con un puño americano bueno Lo flipas A partir del cuello ¡Hijo de puta! Te corto la cabeza, cabrona ¡Lul! Tienes uno detrás ¡Lul, chaval! ¡Qué guapo este momento! ¡Ya veréis en el vídeo! ¡Joder, los he hecho pedazos, tío! ¡Joder, los he hecho pedazos, tío! ¡Fiesta! Oye, ¿tú cómo tienes que ser un machete? ¡Pimba! ¡A la primera! La ha robado Me piden war mientras estamos grabando Para que veáis lo importante que somos Sí Información Información movistad Hemos descubierto cómo hacer un puré de patatas ¡Uy, tengo miedo! Vienen a por mí Y a mi familia Y a mis amigos ¡Logro desbloqueado! ¡Toc, toc! Y a mi amigo Richi Bueno, vosotros quedaos ahí Yo me largo ¡Hijo de puta! Mientras que nosotros los matamos Él se corre Se corre, ¿eh, chistán? Se corre, ¿eh, chistán? Se corre, lul Yo juego a la pelota mientras matáis Ah, que es muy buen Está muy bien hecha la animación de dar una patada a la pelota Sí, bueno Yo quiero hacer pataditas, pero no me deja Y mira, pego una patada al cielo Yeah, yeah Venga, motivados, vamos Es coche invisible, tú Me hace mucha gracia Déjame, conduzco yo Pero que conducir Hay que subir aquí ¿Ahí, a qué? Coño, entregar la misión, ¿no? Estaría bien Verdad, loco La entregas tú o la entrego yo Y así ya lo venía Entrego yo Ya estoy al lado Estoy escondido y... En toda la boca Bien, todo... Estaré aquí, solo en caso Venga, quédate ahí No te muevas, hijoputa Joder, tío, que me he sido un mal coñazo De un lado para otro, de un lado para otro Habla con Jane ¿Dónde está el tío ese? Ahora sí que hay que subirse en el coche ¿Puedo conducir? No Pues te jodes y conduzco Pues no voy contigo Vale Que se quiera que se suba Venga, va, arranca Estoy conduciendo el volante invisible Oh, entonces verás mejor, loco Sí, la verdad se ve bastante bien Porque si en el cristalito este que no para de romperse Se ve de puta madre Lol, a que se come el bus, señores ¿Veis? Ya lo decía yo No, 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 aquí no ha pasado nada Ole, 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 ole Me llaman el temerario en mi pueblo ¿Qué haces? Eso de no tener cristales Dobla, tío, que te comen los coches Mirad como conduce una negra Me gusta tu cinturón, Yuma Lol, casi nos metemos en el barranco Oye, tenemos que ir a hacer el salto Lol Ni le da los pedales como habéis visto en el vídeo Y el coche se mueve Very intelligent ¡Ah! ¿Qué haces, motoretto? ¿Dónde va este? Tato loco Media energética Qué locura, chaval Ala, tienes que venir, motoretto Para, negra Oh, no me quieres ya Ya no somos como antes Bebe Ok Mark has dicho que va a funcionar Que sí, que no sabes la puerta Uooo, hemos encendido el faro Acendido Qué chulo Y encima de día, has visto qué nivel Llave Que sí, ahora no se lo abres Oh, he subido de nivel Oh, he subido de nivel Ya he subido de nivel Uh, qué chulo Miras lo que tengo No te voy a dejar Probabilidad de recuperar No Que me diga guapa lo que sea No te voy a dejar Pues porque me los mellas Cosas del directo, no pasa nada Te dejaré un destornillador cuando lo sepas usar Te dejaré un destornillador Cuando mates zombies con ellos Díselo tú Vale Eh, a ver Misiones Me falta tornillos Y cuchillas Yo tengo, creo A ver No, si también me falta el puño americano Pero bueno, no importa Pa' mí está el ninja que falta Vamos a entregar la misión que teníamos en... ¿Cuál? Coño, el de... Pero pone habla con no sé quién Ayuda a tal ¿Dónde está Yuma? Fuera, haciendo unas cositas ¿Fuera de la casa? Sí, sí, estoy aquí con mi pipacho Ya no tiene canuto Ya no tiene canuto Lo haces tú, eh Lo haces tú, eh Lul Eres nivel 10, ya Sí Dice, me he comido todo el minibar Dice, normal Hostia, el coche... Ah, está aquí, está aquí Es que es muy indisible No lo veo Solo se le ve las puertas La capota Y la puerta atrás Parar, 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 parar Vamos a dejarlo aquí Vale, yo lo veo lógico Ya hemos hecho unas cuantas misiones Chavales, esto ha sido todo De este capítulo Espero que os haya gustado La segunda parte Le deis a like, favoritos Y suscribiros si no estáis Hasta luego Adiós 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 Adiós